No te ves en el amado, por el contrario sé feliz No pidas agua en el desierto, siento que acabé todo así No tienes nada que decirme, si al salón me acaso, porque tengo una mentira, de que me quieres díselo Bienvenidos a mi disco de vinilo al salón, viernes, 12 de enero, fin de semana El Logroño un poco de fresquito, yo estoy en camisa, pero porque estoy en casa, y no, no Pero bueno, aquí no nieva, el Logroño no nieva, solo en la montaña Bueno, empezamos este enero, bueno, ya es el segundo fin de semana, desde 2024 Seguro que les hará mucha sorpresa Así que, lo primero de todo, feliz año 2024 Y saludos a mi gente de TikTok, Instagram, Facebook, Youtube Saludos para todos Hoy os traigo un disco, un LP De un grupo fantástico Que a mi particularmente me gusta A ver que os parece Vamos a quitar un poco el de ritmo Mientras tanto, escuchamos a la logroñesa Ángela Muro En uno de sus grandes discos Así que, vamos a por ello ¿Ok? No sé quién ¿Quién les importa? Venga ya Os hago esta rabia Que tengo agendida por ti ¿Quién? A cara los daños Dime quién Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno A ver, a ver ¿Quiénes son? Un poquito de rene Este grupo es V40 Fantásticos Grupo de Riegel Espectacular When we are the waited 꿈 Forward Ur prop Give me make my rain Oh, 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 oh Forward Always When we're the days Oh, oh, diligent When we are the waiting days Forward Forward Give me make my rain ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡V-40! ¡Oh, yeah! La, 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 la Saludos desde Logroño Desde mi disco de vinilo al salón Todos los viernes Y yo actúo, Instagram, Facebook TikTok Bueno, 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 bueno Fantásticos, eh Increíbles Fantásticos, tuve 40 Bueno, chicos Un saludo grande para todos y todas Nos vemos por Logroño Por la mesa Juan Y por la laurel Si es posible el sábado A las 12 de la noche En el café moderno de Logroño A las 12 de la noche Con la vibra de pájaro ¿Eh? Ahí está Nos vemos, chicos A aplicarse en la calle ¿Ok? A ser felices Si me provocas Si me provocas A las 12 de la noche Si me provocas ¡Suscríbete!